Vamos a presentar una de las novedades que tiene para nosotros la empresa de Vipromedic, aquí con Omar, una placa muy versátil para fíbula distal, que es una placa que tiene muchas características diferentes a las convencionales, como son las características en su parte distal, en la cual no solamente vamos a contar con una línea de pernos, sino tenemos dos líneas para poder hacer una mejor estabilización, sobre todo de las fracturas distales, o sea, de la cabeza del peroné. También denominadas infrasindesmales o tipo A de Weber. Vemos aquí las características que tiene cada uno de los orificios, y además las características que también tiene de poder hacer una reducción previa con unas guías con clavillos de Kirchner. Tenemos los orificios para poder estabilizar previo a lo que es la colocación de los tornillos distales. Otra característica importante que tiene este tipo de implante es que los tornillos de la parte distal vienen en una dimensión de 2.5, y los tornillos más proximales o distales vienen en 3.5. Así mismo, tenemos un orificio oval en el cual nosotros podemos colocar previamente ese perno que nos va a dar la versatilidad de poder ascender o descender dependiendo de las necesidades de nuestra fractura distal. Entonces, esta versatilidad nos la va a dar para corregir alineaciones o la fragmentación distal. Los pernos distales, el número ya habíamos mencionado, que hay dos líneas, en la cual vamos a tener tres en la línea medial y dos en la línea lateral. En dimensiones de 2.5. Y obviamente, repito, las guías con las que podemos estabilizar nuestra fractura y nuestro perno versátil oval que nos permite el ascenso o descenso de este tipo de implante. Tenemos otros implantes. Las longitudes igual van a ser, en cuanto a la solicitancia de cada una de las lesiones, pueden ser con cuatro pernos proximales, o podemos poner también los pernos distales de acuerdo a la necesidad de la lesión. Pueden ser los tres, los cinco, o tres distales, o los proximales, o los que se necesiten para corregir este tipo de lesión. Obviamente que la patología que nosotros vamos a tratar con este tipo de implantes es similar y va a ser igual a todas las lesiones que existen en lo que es la parte distal del peroné. Entonces, vamos a empezar a colocar nuestros pernos para hacer más didáctica nuestra presentación. El adosamiento de nuestro implante generalmente lo buscamos más hacia lo que es la cara lateral, que hacia la cara medial es donde vamos a tener un mejor adosamiento y por eso decíamos que este perno incluso puede ir bloqueado o puede ir convencional. Vamos a ponerlo aquí en la parte del centro para poder hacer nuestro ascenso o descenso de este tipo de implante y así mismo poder corregir la longitud de la lesión o mover nuestra placa hacia la zona donde nosotros necesitemos ascenderla o descenderla. Entonces, vamos a colocar nuestro perno, el medidor, nuestro perno y ese nos va a permitir la colocación adecuada de nuestro implante. Este nos va a dar 16. Aquí no hay ningún problema con respecto a lo que es la longitud del perno. Podemos hacerlo unicortical o monocortical o bicortical. A ver si me ayudan un poquito ahí. Perfecto, perfecto. Estos pernos, como comentamos, siempre son pernos autotarragantes, por lo tanto no necesitamos el machoeleo y como decíamos, este tipo de implante nos va a dar la característica colocándolo en este orificio de poder descender o ascender de acuerdo a la circunstancia o necesidad de la lesión. Entonces, si se fijan, aquí tenemos lo que podemos descender con el implante y lo que podemos ascender. Vamos a dejarlo en esa posición que es el desarmador. Entonces, vamos a tratar de dejar este implante lo más distal posible, pensando en que tengamos una fractura compleja de la cabeza del peroné. Y ahí vemos la colocación. Igual como en todo, debemos de checar siempre la alineación de nuestro eje mecánico de lo que es la fibula, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner algunos otros pernos en la parte distal. Le damos una guía. Las longitudes de los pernos, pues igual que en cualquier otro de los implantes, van a ser muy similares, van a ser muy similares, van desde los 14 milímetros hasta los 22 milímetros. Medimos. Y ahí tenemos un 20. Entonces, vamos a poner nuestro perno de 20 milímetros. Y este, decíamos que las características de estos distales, si quieres lo mostramos. Lo vamos a mostrar y vamos a ver que es diferente porque es un perno 2.5 con rosca autoterrajante y en la cabeza, su rosca de bloqueo. Obviamente, en lo que es la característica del tipo de hueso que tenemos en la cabeza del peroné, pues sabemos que es un hueso esponjoso y en el cual podemos tener menos presión para el adosamiento de nuestro implante con el perno. Entonces, aquí ya llegamos a lo que es la zona de bloqueo, ¿sí? Y ahí así, así nos va a quedar nuestro implante, ¿sí? Vamos a dosar un poquito más el 3.5 para que veamos que el eje de lo que es el implante sobre lo que es la lesión que pudiéramos tener es bastante bueno, muy adecuado. Y igual aquí podemos, este, nosotros colocar la cantidad de pernos necesarios para poder corregir los tipos de lesiones por multifragmentadas que sean en lo que es la cabeza del peroné. ¿De acuerdo? Vamos a poner uno más, vamos a poner otro bloqueado en la parte alta para, este, tener un mejor control de nuestro implante. Entonces, las brocas que usamos aquí también va a ser la 2.7 con nuestra guía. Ya se ve. Sí, igual vamos a tomar nuestro medidor. Medimos. Obviamente aquí, pues, un perrito, un número 14 y 16, ¿sí? 3.5 para la parte, este, alta de nuestro peroné. Igual que el tornillo de deslizamiento de la zona oval. Entonces. Nos acordamos que estos tornillitos son autotarrajantes. No necesitamos el machoeleo. Con mucha facilidad tenemos un gran adosamiento. Llegamos y inmediatamente sentimos como empezamos a bloquear lo que es la rosca que lleva la cabeza del perno sobre lo que es la placa. Bien. Esa es la estabilidad que da. Las características que debemos de cuidar de cada uno de nuestros, nuestras lesiones, la alineación, la cantidad de pernos. Obviamente, la cantidad de pernos siempre va a depender del tipo de lesión. Una fragmentación en la cabeza del peroné quizás nos haga o nos necesite que debamos de colocar todos los pernos. Y se fijan los pernos de la parte, este, de la cabeza del peroné. Acordémonos que van a ser 2.7 y los de la diáfisis o del eje del peroné en 3.5. Entonces, labramos con la misma broca, pero el perno es el único que sí vamos a tener que cambiar. Bueno, una placa muy, muy versátil. Creo que muy buena y que nos ayudará a resolver la mayoría de los problemas que en esta región se suscitan. Muchas gracias. Gracias.